Buen día, yo estoy haciendo una ruta hoy día que es domingo acá acá, es una ruta acá, agarras y solamente me muestras la foto como para que se atendieran pero si he visto algunos restaurantes abiertos Bueno, un día excelente haciendo deporte, ni quiera que venga hasta acá, desde un monte de piratóres, al lado del mar Ahora de acá, por lo menos hace un monte de piratóres, son unos 40 km de regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!